¡Eh! Hay que ver con sonido, hay que mandarlo Nos va a marchar con la guitarra Nos vamos a marchar con el héroe ¿Qué pasa? Es una canción de ella Que no lo lleve con el héroe No lo lleve trago Pero me gusta Questa es la canción de la guitarra Pero voy a llagar ¡Suscríbete! 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 ¡Viva los ganchos! ¿Dónde estamos? ¡Sí, sí! ¡Sin parado! ¡Y los goles que están en el centro! ¡Viva los ganchos! 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 ¡Viva los ganchos!